Pero buenas noticias en Antioquia, en Medellín, ya comenzó la Navidad, así como se lo estamos diciendo, anoche en un ensayo de las empresas públicas se encendieron 30 millones de bombichas. En un anticipo de los hermosos alumbrados de la capital antioqueña, Diana Pérez, usted estuvo ahí, espectacular, me imagino como siempre. ¿Cuándo se encienden oficialmente los alumbrados navideños en Medellín? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues se encienden el próximo 29 de noviembre, va hasta el próximo 12 de enero, iniciando el otro año. Se encienden desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, así que tienen un transcurso bastante largo para poder visitar estas 30 millones de bombillas que están alumbrando toda la capital de Antioquia. Pues ayer se hizo el ensayo, pero fue tanta la conmoción en la ciudad y se esperaba tanto esta Navidad que pues el tranco fue monumental en toda la autopista, las personas intentando ver este nuevo diseño, este año que es acerca de los valores, acerca de la paz, que se piensa y que se quiere vivir en el país. Pues eso es lo que dará este año los alumbrados de Medellín. Paz, pues es toda una historia que se recreará por medio de una muñeca que hará todo un recorrido por la ciudad, por 800 kilómetros, donde están esas 30 millones de bombillas. Fueron más de 1.555 ideas que llegaron de diferentes ciudadanos de aquí a la capital de Antioquia para hacer ese alumbrado. Por primera vez hay participación de los paisas en esta creación de los alumbrados y más de 14 municipios van a tener estos mismos alumbrados navideños que ustedes están viendo en sus pantallas. Y que como ven, ayer se hizo ese ensayo. Así que el próximo 29 de noviembre, pues Medellín se vestirá de Navidad. Es la información que tenemos desde la capital de Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol.